Hola Tengo los perros mojados Así mejor Hola Bueno, sí, acabo de lavar los pelos Mi pelo Es que yo, una de mis mejores amigas en Barcelona es peluquera Y de repente pienso, me gustaría ir a la peluquería Pero quiero verla a ella Yo pocas veces voy a la peluquería Y como en el teatro, en la última obra que hicimos Tengo que hacer una cosa con trenzas en el pelo Me lo estoy dejando crecer Pero bueno, a ver cuando podemos volver al teatro Ey mamá, mi madre Velma De Países Bajos Qué bien Aquí hay unos cuantos holandeses, unas cuantas Nadia, ¿qué hora es? ¿Dónde estás tú? ¿Las cinco? Hostia Esas son las fans, eh Cinco de la mañana Esas son las fans, eh De verdad, eh Otra buena noticia Bueno, es una cosa Que hace dos años Encontré Groupies, sí Encontré una No, la verdad es que mi amigo Roger Horta Que no tiene Instagram Eh Es muy amigo mío Uno de mis primeros amigos aquí en Barcelona Y entonces Estamos caminando por el Raval Después de comer Que cuando voy a comer con él como en Lurtet No sé si los de Barcelona igual lo conocen Es el, bueno Es un restaurante vegetariano que me encanta Yo no soy vegetariana Pero me gusta mucho la comida vegetariana Bueno, ahí Caminamos Y vemos Al lado de un contenedor Una planta Una hortensia Sin flor Así, tirada Entonces, como a los dos nos gustan mucho las plantas Mira, toma en tu balcón Desde hace dos años Bueno, esta planta Casi murió Luego volvió a la vida No sé qué Y ahora Acaba de ver mi balcón Está increíble Y hay una ¿Cómo se llama? Que empieza a tener una flor O sea, una cap... ¿Cómo se dice? ¿Dónde brota la flor? Bueno Sí, Roger Horta es uno de mis amigos más queridos Y un muy buen músico Muy buen músico bajista Y mi primer disco Él toca Y creo que en el segundo también Capullo, eso Capullo, capullo Entonces, igual este verano No sé cómo vamos a pasar este verano Ya... 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 En knop En el Nederlands Vale, cantamos un poco Se me ve muy oscura No sé Es que últimamente A ver con la lámpara Ya... 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 Mi madre me dice que... Que... Una nueva caja que está en camino Con puzles Con rompecabezas Qué bien Con rompecabezas ¿Vaiguru? 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 Ay, Guru, ay, Guru Ay, Guru Ay, Guru Ay, Guru, 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 ay, Guru Ay, Guru Ay, Guru, ay, Guru Ay, Guru Ay, Guru, ay, Guru Ay, Guru, ay, Guru Ay, Guru, ay, Guru 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 Ay, Guru, Guru Ay, 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 Guru no sé, por ejemplo, yo mirando la Hortensia en mi balcón, este que salvamos la vida yo erujé horta yo no me estaba sintiendo muy bien en ese momento, pensé uy, otro día, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿cómo gano la vida? ¿de dónde viene el dinero? estas cosas que te pillan que te pillan y ¡buah! el ruido empieza el ruido y veo la Hortensia y la Capulla ¿la Capulla? ¿la Capulla? ¿el Capullo? veo y pienso ¡oh! ¿habrá una flor? ¿qué color tendrá? porque no lo sé entonces este recordar es como, gurú, guay gurú y ay no, quiero la guitarra y hace años vamos a cantar Satanama, perdón porque hace tiempo que no que no que no lo hacemos pero antes de cantar os explico rápido una historia que hace años me fui a a vivir en Londres en una comunidad de Six de Six en el South Pole en el barrio ahí y viví en una habitación con una chica que me alquilaba una habitación y ella claro me enseñó cosas del psiquismo al final no era para mí pero pero en los en los templos de los de los Six que se llaman Gurdwara hacen lo que llaman sembran por la mañana por la mañana pues por la mañana a las cuatro de la mañana de cuatro a cinco se juntan todos en el templo y cantan una hora Wahiguru con tablas hay unos músicos impresionantes sobre todo son hombres las mujeres muchas veces no pueden ni no pueden estar en la tarima haciendo música eso me llama mucho la atención pero bueno entonces una hora de Wahiguru pero a las cuatro de la mañana de cuatro a cinco y luego a las cinco al hangar a la cocina a comer y yo despistada despistada con la bandeja de la comida que era una bandeja en plan cuando comes como un tali como tiene varias cosas y yo hablando con la gente mientras te ponen la comida a las cinco de mañana te ponen la comida y bueno me despisté y miro a la bandeja estaba porque si tú no dices stop stop te ponen y como es un regalo de Dios no puedes decir quítame un poco o incluso dárselo a alguien o sea tienes que comerlo la primera vez cuando me pasó esto quería llorar porque es comida es curry dos tipos de curries verduras verduras chai el té arroz con leche bueno una ahora cantando guajiguru estaba pensando en esto que que era que son recuerdos fantásticos pero en el momento como voy a comer todo esto pero bueno una experiencia y me gusta mucho cantar guajiguru me gusta mucho vamos a cantar la versión de gurudas que escuché mucho durante mis años de formación de kundalini que es rara rara mama mama rama 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 satanama si os acordáis si queréis hacer los mudras que a mí me gustan es rara rara que es el sol ¿no? así el sol este es el sol mama mama la luna junto rama 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 como el yiña satanama o sea el pulgar siempre queda aquí luego vas alternando índice satanama pero las manos relajadas en las rodillas pero yo lo hago así para mostrarlo ¿sí? rara rama mama mama rama 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 satanama vamos que da mucha energía este mantra rama 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 satanama rama 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 Marama, Marama, Satana, Marama. Marama, 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 Satana, Marama. Canta. Ra, 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 ma, 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 ma La, 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 mama, 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 mama ¡Suscríbete al canal! 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 Shiboham Chetanandarupam Shiboham 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 Chetanandarupam Shiboham Shiboham Chetanandarupam Shiboham Shiboham Chetanandarupam Shiboham Shiboham Chetanandarupam Shiboham 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 Chetanandarupam Shiboham Shiboham Chetanandarupam Shiboham Shiboham Chetanandarupam Shiboham Shiboham Chetanandarupam Shiboham 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 Chetanandarupam Shiboham 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He visto varias meditaciones por ahí en la red donde la gente utiliza los mantras del nuevo disco Os voy contando, ¿no? Ferora luego Esther de Suryaya cuando me mandan los links yo los pongo siempre ¿sí? porque es bonito ver que estos mantras las versiones de los mantras que hago encuentran su camino, ¿no? como que la gente... porque yo hice el disco como todos los discos que hago para... para... para ser utilizado en la manera que quieras para escuchar para cantar para relajar para meditar para trabajar en la casa o... como quieras, ¿no? como libre por eso intento siempre hacerlo súper... ya... accesible no como en el sentido de sencillo porque no hay nada que entender la verdad es como... pero que... no sé ¿no? igual los tonos que escojo no a todo el mundo le gustan los tonos como ¡ay no! es muy alto es muy bajo pero bueno como siempre digo no puedes hacer feliz a todo el mundo pero... me gusta mucho ver lo que pasa con los mantras ¿eh? ¡Hola Nuria! ¡Ay! Spotify, sí ahora mismo hay mucho los músicos entre nosotros nosotras eh... hablamos mucho de Spotify porque... y iTunes porque la verdad eh... yo creo que tendré tendré que pronunciarme también en este asunto que... ellos ganan mucho dinero y a nosotros a nosotros pagan muy poquito muy poquito es una... si os... si os... si os contaría esto que es una broma a veces te pagan cero como un céntimo y que... y ellos se llevan el resto ¿sabes? hasta los más famosos las más famosas ¿no? que yo hablo de gente que tienen bueno no sé cuántas escuchas al día lo que sé yo los artistas esos grandes que... y tampoco ellos compran mucho ¿sabes? es como una vergüenza entonces hay músicos cada vez más músicos que se quitan de Spotify iTunes claro descargas mucho mejor entonces os cuento que estoy trabajando mi web lo mejor que pueda porque no sé nada de esto pero quiero abrir la tienda directamente mi web y... y eso a ver a ver cómo evoluciona esto porque yo sé muy poco de... de WordPress es una broma tengo ganas de tirar por la ventana mi ordenador ¿sabes? sí compramos algo pero cobramos es una broma es una broma nosotros nosotros cobramos mejor si la gente compra directamente con nosotros con nosotras pero mi web todavía no está apto no tiene no tiene tienda pero pronto tendrá pronto de alguna manera lo voy a hacer y si no escribirme siempre también escribirme escribirme escribidme ¿sabes? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pramananda, mi disco, el nuevo, empieza con un mantra que me habéis pedido mucho cuando empezó todo, hace unos dos años. Nunca hubiera pensado que iba a grabar una versión de este mantra. Y es el primer tema del disco. Primero. No. 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 Móni, Móni, Móni. Móni, Móni. Móni, Móni, Móni. Móni, Móni, Móni. Móni, Móni, Móni. Móni, 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 Móni. Mientras aquí, en este lado del planeta, la gente canta Padme, Padme. Pero os invito a probar, porque yo no estoy en la posición de decir lo que está mal o no, porque tampoco soy un monje tibetano. Pero sé que ahí cantan Móni, 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 la D ni siquiera cantan. Péme, Móni. Pero yo al cantarlo, me da, no es lo mismo, es muy difícil explicarlo, hay que hacerlo, pero no es lo mismo que cantar pat me hum, no es lo mismo. Hay otro movimiento, entonces cuando canto, no sé, se saborea de manera diferente, y es algo muy intuitivo, que he escuchado muchas versiones, y luego apareció un monje tibetano, ahí no sé dónde lo vi, y explicó eso, y pensé, a ver, una canción, ¿no? ¿Hoy qué día es, miércoles? Hoy es miércoles. ¿Qué hago hoy? Ah, sí. Hoy a las... Creo que a las siete. Ay, Fran, ¿estás por aquí? Bueno, canto hoy a la tarde, lo pondré en mis stories, ¿vale? No, ya está puesto, ya está puesto. Canto en la clase de Fran, en la meditación. No sé qué voy a cantar porque me lo dirá él luego de este directo, pero es hoy. Yo diría, yo juraría a las siete, pero puede ser a las nueve, si alguien lo sabe aquí, que me lo diga. Si no os apetece, a las cinco media también hay Lucas Masiano con sus mantras, muy bonito. Mañana jueves hago a las siete, mira. Mañana jueves hago a las once los mantras con vosotros aquí y alguna canción al final. Y a las seis de la tarde colaboro con una sesión magnífica de estirar el cuerpo que se llama Taller Presente por Analia. A ese hay que apuntarse por mail. Yo canto la relajación. Súper bonito. Yo lo hago la sesión porque mi cuerpo lo necesita. Y luego el viernes, mira, el viernes hay algo bonito también, que por la mañana hay mantras, pero a las ocho y media, el viernes hablo, eh, ocho y media de la tarde hago un concierto solidario para la piel de mariposa, para la asociación de piel de mariposa. Ya, ya lo pondré en mis stories, pero este viernes a las ocho y media a través de mi canal de Instagram. Eh, a las ocho y media canta de canciones, canciones de todo tipo, porque necesitan donaciones, necesitan donaciones, aunque sea a cincuenta céntimos, un euro, no sé, pero se les han caído todo. Y están realmente necesitados y necesitadas y quiero poner mi grano de arena, pero bueno, esto lo explicaré todo el viernes y mañana y hasta el viernes. ¿Sí? ¡Sí! ¡Una agenda! ¡Sí! ¡Friedag, mam! ¡Muchaf, neig! ¡Sago! Vale, vamos. Ah, y la canción del viernes es Vuela. Esta canción la hice para una campaña para ellos, que hice con mi amigo Carlos, y es así. Cada día me cambio de piel y dejo caer todo lo que fue. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. una canción que tengo mucho cariño y ahora os contaré más ¿qué vamos a cantar? soy un poco lenta hoy, lo siento ¡uy! esta hacemos un cambio un cambio de cosas si la canción además bueno, ya os contaré más el viernes el viernes el concierto a las ocho y media de la tarde va a ser todo todo, todo para para los de la piel de mariposa la organización, la asociación ya os contaré más pero semanas que lo estoy denunciando pero este viernes va a ser a las ocho y media después de los aplausos ¿no? aplausos luego hacer algo para picar y y y conectarse vamos a cambiar un poco la cosa porque esto hace tiempo que no lo canto o sí no lo sé si lo canté ayer perdonadme bueno soy el fuego que arde tu piel soy el agua que mata tu ser el castillo la torre yo soy la espada que guarda el caudal tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar la garganta que ansio mojar que temo ahogar de amor y cuáles deseos me vas a dar dices tú mi tesoro basta con mirarlo y tuyo será y tuyo será soy el fuego que arde tu piel soy el agua que mata tu ser el castillo la torre yo soy la espada que guarda el caudal tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar la garganta que ansio mojar que temo ahogar de amor y cuáles tesoro me vas a dar dices tú mi tesoro basta con mirarlo y tuyo será y tuyo será y tuyo será la pena hace bien una canción así una canción así y la gente me dice ah es de Narcos de la serie de Netflix sí pero la canción existía antes me parece pero bueno yo también lo conozco de Narcos que lo vi entero que vi la serie entera vale vale una canción más ¿cuál? a ver una canción que es que yo olvido las canciones que cada lo he cantado ayer o a la semana pasada es que no lo sé o me atrevo otra vez con el con el bolero que me gusta tanto que me gusta tanto que no me sale tan bien pero la de la serpiente ah la de la serpiente es muy bonita mira gracias a la vida mira la serpiente como la canté ayer la voy a cantar mañana ¿vale? gracias a la vida me encanta pero como siempre tengo que buscar la letra porque no sé porque no sé cuando aprendo de poner las cosas un poco en orden que a mí me gusta el orden en principio bueno no no digo más en principio sí en principio ay no lo encuentro por cierto voy trabajando el gaya trimantra lo voy y empieza empieza pues claro que me gusta pero como le tengo tanto respeto este mantra el gaya trimantra mira lo tengo tengo tanto respeto al gaya trimantra que necesito adentrar antes de hacerlo ¿sí? vale lo hago con piano gracias a la vida ¿no? gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto mal me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre, amiga, hermano y luz alumbrando y la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto y así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida gracias a la vida gracias a la vida hasta esta tarde o mañana gracias a la vida gracias a la vida